Ok, te voy a contar Que hace tiempo no soy feliz Hace un rato doy vuelta aquí Desde la 12 no puedo dormir Escucho voces y no estás aquí Y eso parece raro Hace un rato me llamaron Y mi voz se contestaron Regado en la street Me voltea a mirar Baby smile solo para mí Pero ya no estás Solo en los malos momentos De ser bueno lo intento Siempre hago lo correcto Y me lastimo, eso es cierto ¿Qué puedo hacer? Si eso me sale bien ¿Qué tengo que hacer? Pa' cambiar el papel Solo vivo en la hora No me importa la hora Tengo roto el cora No volveré a caer Ah, purple smile Regado en la street Me voltea a mirar Baby smile Solo para mí Solo para mí Solo para mí Pero ya no estás Siempre cuento los segundos Para que se acabe el día Creyendo que mañana No será una porquería Porque si lo es Igual lo voy a intentar Siempre hay felicidad Donde todo está mal Donde todo está mal Donde todo está mal Me levantaré Porque tengo fe Ya no sé qué hacer Pero tengo el poder Me despierto en celos Quienes hacen la cruz En la bañera hay blood I hate rush Tengo mucho pa' contarte De tu sangre salpicarte Es mejor que me vaya ahora No puedo quedarme en la hora Oh, 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 oh Purple style Regado en la street Me voltea a mirar Baby smile Solo para mí Pero ya no estás Paz Me voltea a mirar